Vamos a resolver como si yo no estuviera, a ver, resuelve Bernal, es que no puede agarrarlo solo porque le da miedo, ahí ya tendrías que estar metiendo la otra mano, tendrías que estar metiendo la otra mano, bueno pues que crees yo no estoy, se atora en tu playera que esa textura es de la chingada, se sigue subiendo la cabeza o ya no, ahí va, ahí va, se le atora la garra con la tela de tu, ahí lo pudiste ver, pero ahí ya tendrías que estar metiendo la otra mano, yo no estoy. No, no llega, mira. Sí, sí llega, acércate. Ay, no, no, no. Sí, 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 ponla, ponla, es que ya me veo. Ay, violeta. Ay, va, 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 mira, y está volviendo así allá, pon la mano. No. Pon la mano. Ay, está sonando el teléfono. Sí, pero estamos practicando. Sí, ya sé. Si yo no estuviera y el teléfono hubiera sonado, te lo hubiera sacado. Ah, se va, se va, se va, no sé cómo puede ser imposible. Entrenamiento fallido. Sí. Aún no puede sacar acá. Es que mira, aquí es lo que le falta. Mira. Ya sé qué. Ya ahí voy, mi amor. O sea, mira, mi amor, aquí tú dices, es que mi mano no llega. Pues no, así no llega, pero si haces esto, como si te abrazaras a ti mismo, no hay para dónde se pueda ir. Hay que practicar más. Lo que te falta es bajar el bracito. Ya me voy. ¿Te lo dejo? No, ya me voy. Y ahora estoy en tu uno. A Violeta ni le gustaba ningún reptil y soy su experta. Y ahora soy experta. No, no, solo en el. No, papi, ya me voy, ya me voy. Solo en Galileo. No, papi. Híjole. No, mi amor, me tengo que ir a trabajar. Si no, ¿quién te compra los grillos? Ay, es bien. Si no, tu papá va a ir a comprarte tus grillos también. Ahí quiere chingarle. Mira, se va a regresar bien. No manches, la cabeza volteada, güey. ¡Qué pedo! Mi amor, tú tienes que agarrar de las lianas, por eso meto la mano hasta allá. Raúl, te dije que no. Déjalo. Mira cómo, qué amor tiene. Papi, me tengo que ir. Mira, ahora tienes el amor. Mira, qué bonito amor tiene. Suéltame, suéltame. Eso es. Mira, mira, mira. Y se reverencia. Se reverencia. No, no, no. Ya no me puedo agarrar. Perfecto. Ahí, ahí. Te amo, mi amor. Ya me voy. No me dejan. Tiene mamitis. Ese camaleón tiene mamitis.